Ahora lo que viene, bueno, es de Partido de la Matanza. Empezó a los 17 años. Es impresionante. Es impresionante. Además, no sé si... Bueno, el cuerpo lo... Lo que hace, lo tenés que mirar. Y pensar si podés hacer un poquito de eso. Bueno, por ahí Juan Pérsico que prueba todo, lo puede hacer. Lo que das, Ema. Presentamos lo que das a Emanuel Pinto. Adelante, vamos. Y miren, miren a este tipo. A ver cuánta plata junta, lo que das, Ema. Tómense el tiempo, hoy hay nueve minutos de... Como para ver cuánta guita pagarían. Mirá, mirá. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Solito empezaste a hacer esto? Sí, soy autodidacta. Es una barbaridad lo que acabas de hacer. Es una barbaridad. ¿Cuánto vale el show? Y por la cantidad de horas que entreno. ¿Pero que solo en tu casa te ponés con esto? Sí, entreno como casi entre 5 y 7 horas diarias. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Y de los 17? ¿Con quién vivís? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Solo los dos? Sí. ¿Y vos estás todo el día enroscado? Sí, casi. ¿Y tu vieja qué te dice? Nada, que... Andalo de Guido me dijo. ¡Claro! ¡Claro de Guido! ¡Claro, estuvo bien! No, en vez de estar enroscado, acá, andalo de Guido me dijo. ¡Claro!